Un montón, pero luego llegó Lido Cesar, Domino's Pizza Ah, ok, entonces lo absorbió el negocio Entonces Pollo Campero como que dijo, ¿pa' qué tenemos usted de pizza? Mejor lo metemos con Pollo Campero ¿Y qué onda, bucha? ¿Cómo están? Saludos, sabricillos Saludos de ahí a toda la gente ¿Cómo andamos aquí a la mano? Uso lentes, bucha, porque si no sabían, uso lentes Pero tío, eso es para las mujeres, tío Ah, vale Es el afrodisíaco, bro Es que esto es para... Para disimular la belleza Esto es para disimular, para disimular la belleza Es que si me pongo lentes, olvídate Si no me pongo lentes No, hombre, es como Clark Tengba Aquí, Fabricio Guzmán Fútbol Quetzal Ah, bueno Pero, vamos a ver qué onda Antes de que me apueren y me saquen el niño que debo adentro Y para toda la gente que andaba diciendo que no había buena anfitrión Ya vine yo al rescate Al rescate Y aquí ya venimos Me prometí ponerme bolo No No le prometí Cenando 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 Justo Se va Sí, gracias Sí Sí Muchas gracias Gracias Todo esto para ti, bro A mí no me pasa ninguna Grande, tío Y el Fabriciño No, vamos a comer la comida y dejarlo sin comer al cabrón Es lo que no vamos a chingarle Pero lo más importante es el picante, tío Lo demás viene valiendo 5 hectáreas de pepino Un chido Aprovecho, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Y le vamos a dar a su piececita leather Pa' que coma, pa' que debuste Me discrimino porque soy gordo Un cacho, lo vamos a decir Vamos a entrarle duros, tíos Segunda vez de Eder en Pollo Campero Las expectativas altas Ya que la primera vez le gustó mucho ¿Qué tal, qué tal el Pollo Campero? Todo nítido Antes que comenten mal Recuerden que la Mara no se puede ir sin antes probar Pollo Campero Entonces no No vayan a hacer mala onda, muchachos No, 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 no lo funen ¿A qué le está comiendo para conocer? Es lo que más quiero que me funen El sabor Campero, no es publicidad mucha pero Espero que le guste ¿Qué tal, del 1 al 10? 9 9 ¿Hay mejores vos? No, no, no No, bueno, ahí está Declaraciones de Ederiño Deportes No, pero el paladar que es muy Tic-tac No, sí, no La verdad sí Bueno Declaraciones de Ederiño Comenzamos su pochito Aprovecho mis amigos Bendiciones Gracias a ustedes Gracias a sus visitas Gracias a todo lo que hacen Tenemos nuestros alimentos sagrados Y gracias a eso Tenemos, estamos cachetones Estamos cachetones Cabrón Así, faltando Pero no por Cobriciño me quiere hacer llorar Tío Estoy comiendo Hizo un domingo Y me recuerda a Cobán Lo que pasa es que quiero Que pruebe el chile cobanero Eso lo estoy diciendo Che, él interpreta las cosas No, mejor A una cobanera Mejor Cobriciño Está contando Caciones de amor Con Arjona Yo no hablo de amor Estando bolo Yo hablo de Arjona Pero Arjona Arjona es el que me inspira Pero Arjona en el fondo Arjona es el que me inspira Y el pollito campero Eso es lo que me inspira Le voy a citar una frase ¿Vamos por el whisky o qué? No Yo no tomo Por el whisky Vamos una vez Le voy a citar una frase Que dice en la Biblia El amor es comprensivo El amor es servicial El amor no tiene lista Y no me recuerdo lo que más dice El amor por mis rojitos Si yo no tengo amor No soy nada señor Estamos celebrando El domingo de paz Con la resurrección Del señor Jesucristo Y también Ahorita la muerte De los dientes de Ed Esa es mañana Eso es mañana Ahorita la última cena Bueno nos corrieron Porque no pagamos No pagamos Y no pagamos nada Nos corrieron Nos corrieron Después de campero Van a Dice que nos van a publicar ahí Unas fotografías De la entrada Para que ya no tengamos acceso No más podemos entrar Ya no vamos Baneados de por vida Baneados de puro campeón De por vida No vamos a dar